¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Habitantes del Planeta Gamer Bienvenidos a un nuevo gameplay de Mafia 3 Continuando en el punto donde lo dejamos En el episodio anterior, ahorita Me indican que tengo que venir a ver A Donovan para que me hable Acerca de un tal Enzo Conti Seguramente es uno de los Traidores, así que... Vamos a ver, ¿qué tiene que decirme al respecto? ¿Lo mataron? No, está dormido No crees que lo va a asustar ¡Uy! ¡Uy! ¡Asústalo, Lincoln! ¡Anda! ¡Ya sabía! ¡Ya sabía! Yo hubiera hecho lo mismo Ya sabía que lo iba a asustar porque yo hubiese hecho lo mismo ¿Has perdido Bartley Mills? ¿Del todo? ¿Quién coño eres? Adivínalo Tienes mucho valor para llamarme ¿Sabes quién coño soy? Sé exactamente quién eres, Enzo Eres un lugar teniente de la mafia que ha perdido su distrito Marcano te va a enterrar justo al lado de Michael Greco Maldito cabarde, si quieres matarme, sé un hombre y hazlo tú mismo No quiero matarte, Enzo Quiero un trato ¿Un trato? Dios santo, chaval Necesitas que te vea un loquero Tú me dices quién está detrás de la construcción del casino de Marcano Y yo haré lo que pueda para que ese capullo espagueti no te mate ¿Y por qué voy a creer que puedes protegerme de Marcano? Mira lo que te he hecho ¿Ha sido fácil? Y le mando un besito ¿Se fijan la cantidad de maquinotas que tiene y todo nada más para poder escuchar lo que Lincoln está diciendo y grabarlo? O sea, ve toda esa cantidad de máquinas que tiene atrás nada más para grabar La conversación que tuvo Lincoln con el tal Enzo Habla con Enzo Ahora tenemos que ir con él Enzo, ya llegó tu papi, sal de ahí Si tú no sales voy a tener que pasar, mono Así que, tienes a las tres Una, dos, tres ¿No sales? Bueno, pues entonces yo entro Y a ver con qué tiene que defenderse el viejito este Para que no lo mate, ¿ve? Lincoln entró hasta con pistola y la fregada ¡Suelta el arma! Si te quisiera muerto Enzo, no habría entrado por la puerta delantera Me da igual, no pienso correr riesgos Espera Yo te conozco Eres Lincoln Clay, ¿verdad? Claro Vivías con Xavi Robinson Te fuiste a Vietnam Esa es Joder hijo, si lo hubiera sabido nos habríamos ahorrado muchos problemas Sígueme ¿Me conoce? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver A ver, ¿me conoce este hijo? Probablemente no lo sepas, pero Sam y yo éramos amigos Era un buen hombre No se merecía aquello Joder, ninguno de vosotros Y esa mierda del casino Es un insulto tremendo de sal a todos los que han trabajado para él Quiere volverse legal y jodernos a todos los demás por el camino Ya va siendo hora de que nosotros lo jodamos a él Y a mí me gusta joderlos Yo lo apoyo, viejo ¿Conoces a Remy Duval? No, no tengo el gusto Es el tipo importante de la radio Sin él no hay casino Es el dueño del terreno, dirige la constructora y eso Así que son todo tapaderas Sí, es falso Creó todo un rastro de documentos para protegerse por si todo se desmoronaba Marcano no es propietario de ningún terreno No, todo pertenece a Duval No es tonto Mientras esté a su nombre, Sal no puede tocarlo ¿Cómo lo encuentro? Vive en Frisco, Fields Pero por lo que me cuentan Olivia Marcano lo vigila de cerca Y le obliga a ser discreto Lo último que necesita Sal Es que su único socio honrado se meta en problemas Orale Alguien vino por nosotros O sea que ya se lo iban a reventar Vamos Ya venían por él para matarlo Y yo llegué justo a tiempo Ahora me tengo que deshacer De todos estos ¡Ah, carajo! ¿Qué hice? Me puse violento A ver, aguanten, aguanten, aguanten Aguanten ¿Muere tú? ¡Muere! Ah, pero ¿por qué? Se supone que sí le estoy dando Ya le dieron al viejo en la cara Se supone que le estoy dando ¿Qué pasa? ¿Qué clase de arma es esta? No les atina A ver Sacaré esta Nada más falta que sean inmortales Y que yo no pueda hacer nada al respecto A ver, una granada por allá ¡Ay, no salió! Pensé que iba a abrir la ventana Pero ni siquiera la abrió ¡Eh, viejo! Deje de estar estorbando, por favor Si no me voy a poder matar a nadie Ándale, mira Esta sí les da Entonces más bien como que esa pistola Es a corta distancia ¿O qué carajo? Debería de darles por lo menos un disparo ¿Ves? No, ese sí lo fallece Lo acepto Yo lo falle Yo lo acepto Ese no lo falle Claro que no ¿Quién más? Hay alguien por allá Me voy a esconder justo aquí Porque hay alguien detrás de ese vehículo Detrás de ese Y lo alcanzo a ver, eh Por el ventanal creo que lo alcanzo a ver Y creo que le puedo dar No, no le puedo dar Bueno, voy a bajar A ver, viejito Con permiso Yo me voy a bajar Espero que no me estorbe Tú ya termínate de morir, mono ¿Por qué estás agonizando? Solo falta uno Solo falta uno de ellos Oh Y no entiendo por qué está esta música Ahorita No debería de haber música Pero bueno ¡Adiós! ¿Ya ese era el último? No, faltan más Justo de este lado Menos Uno menos Uf No Cúrate 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 Porque no queremos problemas ahorita Ni menos empezando el episodio Por favor Es la primera batalla que vamos a hacer Y te vas a morir No No, Lincoln No Te me mueras todavía Faltan dos Y están bien escondidos Justo aquí tengo a uno Le podría dar en el gorrito Dale en el gorrito Bueno No le deseen el gorrito Pero ya mátalo Ahí está Queda uno Queda uno Voy por él personalmente Usted viejo Tranquilo Tranquilo Este Así de puro coraje Me lo voy a reventar A puño limpio Ya Nada más porque es el último Y me cayó mal Así No dejarle todo esto a sal Ok Entonces Explosivos Que tiene aquí arriba Vamos por ellos Nada más Lincoln Deja de atorarte ahí Caramba Vamos a entrar aquí No No puedo entrar por la ventana Ok Yo quería usar la entrada fácil Pero al parecer no puedo Uy Ahí está el primer lote Prepáralo y pasaremos al resto Sale Preparado Ya No estabas bromeando sobre esos explosivos Así es la vida en la cantera En nuestros tiempos Intentábamos poner la polla en el suelo Y follarnos la roca Pero solo conseguíamos machacarnos los huevos Ja 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 Ah ese viejo y sus anécdotas de viejo No A ver Hay otro más De aquel lado Uff Creo que debía haber seguido por allá arriba Uy 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 Aquí acaban de aparecer otros monos más Así que me los voy a tener que reventar Anda Justo al lado del ¡Anda! Ja Me gusta esta pistola Se lo revienta de un solo balazo Lo malo es que tiene muy poquita munición Pero Para estas situaciones En las que tienes que Acabar rápido el trabajo Pues Si sirve Si sirve Nada más que ya la tengo que cambiar por Esta O por esta No esta me la cambio por la grande Entonces no Me quedo con esta Y me llevo la pistola Ya que Ya que Acabo de ver un mono que entró por allá Justo ahí ¿Lo ven? ¿Lo ven? ¿Lo ven? ¿No? Ja Hay uno más Hay uno más Justo por la ventana ¿Lo alcanzo a ver? No Creo que no Ese mono lo alcanzo No Creo que si le alcanzo a disparar desde aquí Pero mejor no arriesgarse ¿Para qué gastar munición si puedo entrar Y dispararles justo en la cara? ¿Para qué? ¿Para qué? Dime Si puedo hacer esto ¿Quién? 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 ¿Quién está hablando? ¿Hay alguien aquí que está hablando de más? ¡Eh! ¡Eh! ¿Yugo? ¿A dónde ibas? ¿Eh? ¿A dónde ibas, papá? Ese de allá ¡Se me escapa! ¡Se me escapa! ¡Se me escapa! ¡Nada de que se escapa! ¡Oh, carajo! Ya no tengo munición Ya no tengo munición Así que No me queda más que Seguir avanzando recto Recto por aquí A ver Ahí veo a uno Asomando la cara ¿Dónde? ¡No! ¡Debe! Muerto No le alcancé a dar ¿Le doy a través de la madera? No No, no, no No le puedo dar a través de la madera Entonces Me voy a acercar Me voy a acercar Voy a arriesgarme A Arrimarme un poquito más Y ya vi Ahí se muere ¡Ja, ja, ja! Se moría porque se moría el mono Ahora sí vamos a poner el explosivo Y luego nos vamos al siguiente Esto no pinta nada bien Acaban de llegar tres vehículos Repletos de gente Así que no me queda más que Utilizar esto Muerto Y... Muerto Y... Muerto A todos Fácil Y ni siquiera saben Que se los están reventando ¿Verdad? Híjole Este sí me vio Ese sí me vio ¿Para qué me hago el tonto Si ese sí me vio? A ver este de acá ¡Anda! Muerto Sí le di, ¿no? Sí le di Según yo ¡Ay, no! Alcancé a ver que asomó la cabeza Eso significa que no le di A menos que se haya estado convulsionando No, no le doy No le doy Entonces... Entonces, ¿qué hago? ¡Acá! ¡Eso! ¡Uno menos! Por cortesía de ese tambo de gasolina O no sé qué carajo será ¿Aún no le di? ¿En serio? A ver, aguanta la respiración, Lincoln Es que ¿por qué no aguanta la respiración? Ahí vas ¡Oh, no le estoy dando! Y ya no tengo munición ¡Uy! No me queda nada ¡Cúrate, Lincoln! Cúrate bien No me queda nada Voy a agarrar esta ya Definitivamente Y de hecho no tengo munición Ni siquiera de la pistola, ¿eh? O sea, a fuerzas Necesitaba llevarme Esta ¡Ay! No puede ser que le esté dando a la piedra Si no le estoy dando No manche No le estoy dando a la piedra Claramente se ve que la estoy librando Pero no Ellos dicen que le doy a la piedra Ok Jugaremos con sus reglas Vamos a jugar con sus reglas Esto no explota No, ese no explota Pero aquí hay un tipo ¿Muerto? ¿Muerto? Bueno Ahí está Ahora sí se murió ¿Este tanque no explota? ¿De veras? Deberían ser desechos tóxicos, ¿no? Eso que está ahí A ver Ocúltate justo aquí ¿Quién me está disparando? ¡Ah! Que yo me lo infeliz Ahí está Justo en la cabeza le di ¿Dónde falta? ¡Falta uno! ¡Falta uno! Están atrás del tren escondidos Estos cobardes Si te vas a atravesar en frente de mi viejo Por lo menos atínalo, ¿no? Ya que estás estorbando Por lo menos tómate la molestia De atinarle ¡Eso! A ese sí le dio Ahí Ahí sí le dio Ahora El asunto es este de aquí Si llega a asomarse Poquito 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 ¡Oh! No tiene muy buena ¿Cómo se le llama esto? Muy buen manejo Que digamos O sea, tiene muy buena precisión Pero el manejo No es muy bueno Inmediatamente se Se levanta el arma Necesito una pistola Necesito una pistola Urgentemente Porque Ni aquí no voy a salir vivo Si no Nada más con la poca munición Que tengo aquí, ¿eh? Muerto Bien Acabo de destruir Uno de sus vehículos ¿Quién falta? Aquí este mero Eso ¿No le di en la cabeza? ¡Oh! Dale en la cabeza No, ese ya Se va a tardar en levantarse Así que No me queda más que Seguir avanzando Voy a meter aquí Este edificio ¡Oh! Y aquí hay uno de curación bien Este me viene perfecto Porque ya me gasté Uno Así que vamos a llevarnos este ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Chistosito Chistosito este Con su escopeta Ya Sigamos avanzando Sigamos avanzando Tranqui, tranqui, tranqui Tranqui, tranqui Tranqui, tranqui ¿Por dónde sales? ¿Por dónde sales, eh? ¿Por dónde? Eh, eh, eh Tranquilo Tranquilo Escucho uno a mi derecha Escucho uno a mi derecha Pero también escucho uno a mi izquierda Aquí está Aquí está Aquí está Bien El de la derecha se le ocurrió lanzar una molotov No tengo No tengo munición Tengo nueve balas Con nueve balas lo alcanzo a matar No lo sé Me la voy a rambear Confío en que es el último mono que hay aquí Así que ¡Adiós! Y guardo la munición Por si las moscas Bien hecho Bien hecho Bien hecho viejito Zula supo hacer el viejo A la mera hora Ahora Vamos a venir aquí Ponemos un explosivo Que es el último ya A ver A ver por dónde nos vamos Ahora tenemos que escaparnos ¿En cuál coche? Dice que el coche está por aquí Pero A ver Está dentro de un tipo garaje Justo en esta puerta La abrimos Y aquí está el coche ¡Órale! ¿Te gusta? No Me encanta ¿Pero cómo me subo? Ni siquiera me puedo subir ¡Eh viejo! Y de casualidad ¿Cómo me subo? Ah no Es que primero hay que abrir esto ¿Obvio? Primero hay que abrir esto Y luego ya nos subimos al coche Un todoterreno Me están persiguiendo Me están persiguiendo Voy a tener que sacar el arma Por si se les ocurre ¡Todos a bordo! Ni siquiera hubo necesidad de eso Olviden lo que dije No hubo necesidad De enfrentarse a nadie No de hecho sí De hecho sí De hecho sí De hecho sí A ver ¿Cómo apunto? Ya ni siquiera me acuerdo Cómo apuntar Había una forma En la que apuntabas Pero No sé No estoy seguro ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué carajos estoy haciendo? A ver ¿Cómo apuntaba? Creo que eso solamente funciona Cuando estás Cuando los enemigos Están dentro de un vehículo Si están fuera No les apunta No sé por qué Pero bueno El caso es que ya logramos escapar Escapa de los hombres De Marcano Pues Oh 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 Es lo que les digo Solamente cuando están Dentro de un coche Es cuando les apunta ¿Dónde vienen? ¿Dónde vienen? Vienen justo detrás de nosotros Pero No nos van a alcanzar Aguante viejo Aguante No nos alcanzan No nos alcanzan Ya se atoraron ahí ¿Quién sabe cómo qué? Así que Creo que somos libres ¿No? Creo que sí Somos libres Oh, qué bueno Oh, qué bueno Que somos libres No, ahí vienen Los desgraciados Era lo único Que me faltaba Que no se Dieran por vencidos A ver Voy a tratar De esperarlos aquí Y justo cuando Den la vuelta Acabemos con ese cabrón Ah, ¿qué hice? Caramba No puedo creerlo No puedo creer Que haya cometido Esa estupidez Ya, ya Muere, muere Infeliz Me van a matar Me van a matar Me van a matar ¿Cómo hago para cambiar El objetivo? No sé cómo se cambia No sé cómo se cambia El maldito objetivo Pero bueno Le disparé en la llanta Ok, con eso No deberían podernos Seguir tan fácilmente Yo ya me estoy quedando Sin munición No sé cómo se cambia El objetivo Hay alguna forma De cambiar el objetivo Lo sé Pero no me acuerdo Cuál es Es lo malo Ya deberíamos habernos perdido Estos monos ¿Hasta dónde nos van a perseguir? A ver Largo, largo Y no tengo munición Lo peor de todo Es que yo no tengo munición Para librarme de ellos Así que Mi única esperanza Es el viejito Que él Que él sí les dé Que el viejito sí les dé Es mi única esperanza 5 balas 5 balas Es todo Lo que a mí Me queda Y si me bajo Tal vez Todo sería más fácil Si yo me bajase Por ejemplo Que me quede aquí En este callejón Y que me baje Bájate 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 Ay, no puede ser No 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 se puede bajar Lincoln No puede Pero la gente de Marcano Está pasando De un lado para otro Y ni siquiera Hacen nada Lo maté Lo maté No puedo creerlo Lo maté No sé No sé ni siquiera Cómo lo hice Pero está muerto Ahora Si pueden decir Que ya escapé De los hombres de Marcano ¿No? O qué carajos hace falta Para que digan Que escapé De los hombres de Marcano Bla, 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 bla Los viejitos Y sus historias Ya cállese viejo Ya llegamos Ande El viejo no paraba De hablar Durante todo el camino Oye Siento lo que les pasó A Sammy y Elise De verdad Gracias Mira Qué vueltas da la vida ¿No? O sea Me amenazó por teléfono Me dijo Te voy a mandar Desgraciado ¿Cómo te atreves A llamarme? Y a fin de cuentas Resultó ser Un buen amigo Un amigo De mi padrast De mi padre adoptivo Y por lo tanto Amigo mío también Metrasenso Conti Completado ¿Y por qué carambas Aparece esta casa En donde nos reunimos? Cabronazo Pareces un gato Que acaba de zamparse Un canario Ajá Este es el primer paso Para acabar con Marcano Y hacernos con la ciudad Os oiré a todos Pero yo decidiré Quien se queda el territorio Mi decisión será definitiva Óyeme Lincoln Puedes tomar La decisión final Tal que quieras Pero dividir la operación En uno de esos barrios Entre mis hombres Y los suyos No va a suceder Esta zona es mía Los chicos blancos Son tu problema Teniendo en cuenta Que también tenía hombres En la zona Parece que tratas De mantenernos alerta Esa es buena Escucha Lo que tienes que saber Es quién es el mejor Para esta parte De la ciudad Y soy yo Sin duda Vámonos La reunión Ya asignaste Los negocios De este distrito Pero ahora Debes asignar Este distrito A uno de tus subjefes Y que sea Lo que Dios quiera Decidir Quien controla Este distrito Resignará Los negocios Que este Contenga Al subjefe Que elijas Asignar un distrito A uno de tus subjefes Desbloqueará Beneficios adicionales Y mejorará Las ganancias Que te llevas Además de hacerlos Más leales a ti Los subjefes Podrían Enojarse Si no les asignas Un distrito Lo que podría Darte problemas A la larga Sin embargo Si quieres aprovechar A cada subjefe Al máximo Tendrás que tomar Una decisión difícil Si me pones El caramelo Del territorio En los labios Y luego me lo quitas Este acuerdo Que teníamos No va a durar Yo Solo hay una jugada Inteligente So Espero que no me dejes Con las ganas Chico ¿Qué crees Que está haciendo Marcano ahí fuera Mientras nos tocamos Los huevos Yo confío en Vito No sé No sé ustedes Pero por Mafia 2 Yo tengo Me inclino más Por Vito Yo sé que él tiene Mucha experiencia En esto Y Ha pasado por muchas cosas Así que Podría confiar en él Pero casi estoy seguro De que Me voy a poner Esta desgraciada De enemiga Eso es obvio Aunque aquí hay una cosa A ver A ver A ver A ver No Definitivamente voy a poner a Vito Ya Ya Basta 145 144 146 De hecho poner a Cassandra Es lo que más me da Ojo que poner a Cassandra Es lo que más me da dinero Pero confío en Vito Simplemente Joder Blanquito Pero que coño Estás haciendo Blanquito He retenido la acción Cuanto he podido Como pediste No pienso aguantar más Tus mierdas Esta clase de chorradas Son las que bajan la moral Harías bien En no olvidarlo Ya era hora Joder Siempre supe que tenías Buena cabeza Ya hemos terminado Os avisaré Si os necesito Se enojaron Se enojaron Porque le di la chamba A Vito Es que Vito Es Vito O sea No pueden No pueden meterse con él Es Vito Es Caleta Está desde Mafia 2 Respeten a los veteranos Caray Sí Sí Lo que pensaba Qué capullo Pues tenías razón Debo irme Gracias por esto Buena cacería Donovan La señora Lancaster Me ayuda con un proyectillo ¿Penso te ha dado un nombre? Sí Remy Duval No solo está construyendo el casino Además es el propietario De los terrenos ¿Remy Duval? ¿El idiota de la radio? Su familia lleva aquí Dos siglos Cree que eso le hace El puto amo Según esto Va a la Southern Union En su tiempo libre La Southern Union Es básicamente El Ku Klux Klan Antes de marcharme El padre James Estaba con otra gente Protestando Porque en la ciudad No había polis negros Los de la Southern Union Llegaron Y dieron una paliza A todo el que pillaron El día después Apareció Dios odia a los negros Pintado en su iglesia Si el presidente Andrew Johnson Hubiera ejecutado A esos putos traidores Ahora no tendríamos Este problema Enzo también mencionó A Olivia Marcano Olivia es otra cosa Dinero antiguo del sur Estaba casada con Lucio El hermano de Sal Bueno, hasta que alguien Lo degolló ¿Y Amanda en Frisco Fields? Desde que falleció Lucio Expandió el negocio De la droga Y abrió un laboratorio De PCP Como allí viven Muchos mafiosos Probablemente tenga Un sitio para socializar Suele ser Alguna trastienda No sabía que había Capos mujeres En la mafia Lo que hace es Controlar a Duval Esos capullos engreídos Solo hacen caso A otros capullos engreídos ¿A por quién irás primero? Duval Es el dueño Del terreno De la obra Matándolo Se complicará todo ¿Crees que asomará La cabeza Si atacas Los negocios de Olivia? Ya he conocido A capullos racistas Como él Un negro como yo Sembrando el terror Por ahí Su orgullo No le dejará Será su perdición Ah que bien Ah que bien Ahora tenemos No dejan de salir presas Se dan cuenta Que sale uno Tras otro Tras otro Socio ganado Médico de la mafia 2 Lleva una inyección Más de adrenalina Socio ganado Consigue Consigliere Infiltrado Habla con Donovan ¿A quién le disparamos? Conversación Desbloqueada Desbloqueada Muy bien Acabamos de desbloquear Otra misión más Pero yo ahorita Por lo pronto Hasta aquí Voy a dejar El episodio Del día de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden De dejar su like Dejen su comentario Aquí en la parte de abajo Compartan los videos Con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que se enteren De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Yo por lo pronto Me despido Y están apareciendo Un montón de notificaciones Arriba Bueno Como sea Nos vemos la próxima ¡Ciao! Ahora Hay que seguir Por este caminito De acá Muy bien Muy bien Cuidado Cuidado Que voy pasando No saben respetar A la gente de color Que va conduciendo ¿Verdad? No saben respetar No saben promes No saben respetar No saben respetar No saben respetar ¡Gracias!